Vamos a iniciar esta primera unidad, es nuestro curso de inmunología, que como se dan cuenta tiene ese título, la importancia de la inmunología en el ejercicio profesional del CUFB. Tres subtemas tenemos que analizar en estos 40 minutos que nos restan, créanme que sí se puede, es relevancia de la inmunología en su ejercicio profesional, importancia de la inmunología en las ciencias de la salud. Y para poder lograr esto, la mejor manera es hacer un repaso, señalar, puntualizar algunos acontecimientos históricos. Ojo, no es clase de historia de la inmunología, simplemente voy a tratar de poner algunos acontecimientos que permitieron el nacimiento de la inmunología y la aportación de la inmunología. Y créanme que es una de las ciencias que más aportaciones, más investigadores han ganado premio Nobel en fisiología y en medicina principalmente. Entonces, en esos contextos voy a puntualizar algunos. Y esto nos va a llevar a ser nuestra primera actividad, que no es más que revisar una línea del tiempo con los personajes. No busco que se aprendan qué hizo cada quien, ni el año, ni el nombre completo, si se escribe de forma correcta o incorrecta. Lo que buscamos con esto es que se puedan dar cuenta del panorama general de cómo las aportaciones fueron madurando en la generación de esta área del conocimiento que hoy llamamos inmunología. Entonces, ese es el objetivo. Siempre trato de iniciar mis clases con la diapositiva de los objetivos para que no se me pierdan en el curso y sepan qué es lo que quiero que ustedes se lleven de esta clase. Entonces, primer punto, voy a hablar de algunos acontecimientos muy puntuales, muy históricos, que nos permiten decir hay algo que nos defiende en el cuerpo. Primeramente voy a hacer una reflexión. Antes de todo el conocimiento en el área de la medicina, en el área de la inmunología, en cualquier área de la ciencia, cada que una persona se enfermaba, pues generalmente se decía, se atribuía a que era un castigo, un castigo de los dioses, un castigo divino. Hasta la fecha a veces he escuchado esas expresiones, ¿no? Te enfermaste porque eres mala persona. Es un castigo. Se ha mantenido esa tradición. Sin embargo, la parte científica, la parte de evidencia, pues se ha llevado a cambiar, a buscar explicaciones de las enfermedades. Y voy a poner este antecedente, ¿no? Dado por el padre de la medicina, Hipócrates, vean en qué año, 460 a.C. Vean lo primero que propone. La causa de las enfermedades es debido a alteraciones de los sistemas de los humores. ¿Qué entendemos como humores? Cualquier contenido líquido del cuerpo. Esta primera afirmación, estas primeras observaciones, todavía las llegamos a escuchar. Yo casi, casi recuerdo a mi abuelita diciendo, no te enojes porque estás haciendo bilis. Estoy casi seguro que más de uno de los que estamos ahorita conectados ha escuchado esas frases, ¿no? Y entonces tienen que ver con eso, con una alteración de los humores, ¿no? Es una percepción, obviamente histórica, ¿no? Cuando no se entendía el origen de las enfermedades. Posteriormente hay otro antecedente muy interesante. Tucídides. Vean lo que dice. Los sujetos que se curan de la peste quedan protegidos contra la enfermedad. Bien. Quedan protegidos contra la enfermedad. Eso quisiéramos escuchar realmente de esta nueva pandemia. Quisiéramos escuchar que el sujeto que se salvó afortunadamente de la infección por el nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, pues queda protegido. Bueno, lamentablemente hemos escuchado algunos reportes, ¿no? Que hablan mucho de la reinfección. Bueno, sin embargo, pues en términos ideales, en términos históricos, en términos propios de libro, de texto, que quisiéramos escuchar es cuando se monta una buena respuesta, cuando el cuerpo responde de forma adecuada, ¿no? De forma ideal, se puede generar esto que mencionó Tucídides. Entonces, quedar protegido contra la enfermedad. Esto llevó a buscar soluciones a ciertos problemas. Uno de los problemas que acuñaban en esos entonces, hace mil años antes de Cristo, era la viruela. Les pongo estas imágenes para hacer la reflexión, ¿no? Del impacto que tenía la viruela. Quizá salen sobrando ya ahorita, hablando del impacto, pues con esta nueva pandemia, pero vamos a tratar de entender esto. La viruela, pues llevó, lamentablemente, a muchas muertes, a muchos cambios. Ha cambiado la historia, ¿no? Por lo tanto, siempre, pues, la ciencia y el conocimiento trata de buscar soluciones. Y se buscó la primera solución. La primera solución a esta enfermedad de la viruela fue esto, que se conoce como variolización. ¿Qué es la variolización? Bueno, es un procedimiento utilizado por los pueblos antiguos, turcos, persas, chinos, que consistía en diferentes estrategias, pero al final buscaban el objetivo de introducir, ¿no? Introducir algún material, ¿no? Purulento de estas lesiones de viruela humana a un nuevo individuo. ¿Con la finalidad de qué? De buscar esto que Tucídides afirmaba, protección, ¿no? Entonces, este método, pues, dependiendo del historiador, cambia un poco. Algunos dicen que se hacían unas ceremonias, pedían cierto ayuno. Otros decían que con una espina de rosa se hacía alguna cruz. Otros decían que se inhalaba. Pero al fin y al cabo, lo que quiero que nos llevemos es que de alguna manera se introducía este agente etiológico a un nuevo individuo con la, para buscar protección. Creo que todos acaban de pensar y decir y algunos no en lugar de buscar protección se infectaban de este virus, que en este caso era viruela. Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, eso que han dicho para la pandemia, de decir, pues, ya hay que infectarnos todos para eliminar esta pandemia, pues, no es la mejor estrategia, puesto que algunos iban a generar protección y otros no. Entonces, no era la mejor estrategia. Sin embargo, fue avanzando, pues, la necesidad de buscar soluciones y apareció un médico inglés, Edward Jenner. Edward Jenner, después de hacer varias observaciones, llegó a buscar una nueva estrategia. Edward Jenner observaba que las mujeres que ordeñaban las vacas y si las vacas tenían cierta enfermedad, que era la viruela de las vacas y que era la viruela de las vacas, pues, unas lesiones en las ubres de las vacas, unas lesiones muy parecidas a la viruela humana. Bueno, esas personas que ordeñaban las vacas se les, se, se contagiaban de esas lesiones de las vacas a las personas que ordeñaban. Aquí está una foto, ¿no? De una mano de una persona que ordeñaba. Pero la importante observación de Edward Jenner radica en que estas personas eran las mejores o las más buscadas para cuidar enfermos de viruela. ¿Por qué enfermos de viruela? Porque justamente estas personas no se podían infectar. Entonces, ¿qué hizo Edward Jenner? Bueno, tomó el material de estas lesiones de viruela, de viruela de las vacas, ¿no? Que fue contagiada a un humano para administrarlas a un individuo. Históricamente, ese individuo fue un niño de ocho años, ¿no? ¿Con qué finalidad le administró esto? Bueno, con la finalidad de buscar protección, ¿no? Es criticado cómo se aseguró de que había protección. Algunos historiadores dicen que Edward Jenner observó al niño si se contagiaba de viruela. Otros dicen que lo puso a jugar con otros niños contagiados de viruela. Otros dicen que le administró la viruela, lo retó con viruela. Bueno, cualquier procedimiento que utilizó, lo que sí se pudo concluir que era un mecanismo para buscar protección, ¿no? Lo que Tucídides había dicho, ¿no? Pero ahora de forma estratégica se podía inducir esta protección. En esta historia aparecen otros personajes, Lady Mary Montague, quien fue esposa del embajador británico y que permitió pues llevar de alguna manera estos hallazgos de la variolización de los pueblos antiguos pues a Inglaterra y posteriormente ver que no era un método tan efectivo y dar las condiciones para poder pues generar, documentar y poder generar esa necesidad de que apareciera esta nueva estrategia que fue de Edward Jenner. Esta primera estrategia de generar protección hoy en día es la que conocemos como vacunación. Sin embargo, no fue Edward Jenner el que le dio ese nombre. Posteriormente entró la era en el que se empezaron a descubrir ciertos microorganismos y asociarlos con ciertas enfermedades. Recuerden los postulados de Koch, ese gran libro de cazadores de microorganismos que está en la plataforma para que lo puedan descargar y leer algunos capítulos muy interesantes. Les recomiendo el capítulo de Luis Pasteur donde dentro de sus grandes aportaciones él desarrolla mediante el aislamiento de la gente causal y la atenuación de ese agente causal vacunas. Sin embargo, algo que sí quiero destacar y lo voy a mencionar es que Luis Pasteur analiza que no fue el primero en desarrollar esa estrategia e incluso le da el nombre de vacunas en honor a los trabajos de Edward Jenner. Porque recuerden que Edward Jenner estaba trabajando con el virus de la viruela de ahí que viene de la vaccinia virus de la viruela virus de la vaccinia y de ahí se acuña el término vacunas. Entonces Luis Pasteur a finales de 1800 pues desarrolló tres vacunas. Entonces estos acontecimientos históricos pues abrieron la puerta para decir que los individuos los individuos pueden tener mecanismos para protegerse de las enfermedades. Aún no se hablaba de la inmunología, aún no se hablaba del sistema inmune. Entonces, ¿qué fue lo que permitió el surgimiento del sistema inmune? Bueno, antes de pasar a hablar de tres episodios como hoy los voy a llamar que permitieron el surgimiento de la inmunología, voy a puntualizar algo. queda claro que con estos hallazgos históricos era evidente que podían existir estrategias para garantizar de alguna manera la protección. Y a esto fue que se pudo utilizar un término que comúnmente, comúnmente se usaba para decir tú no pagas impuestos porque tienes ciertos privilegios, tú no tienes que hacer ciertas tareas porque tienes ciertos privilegios. ese término de latín es inmunitas o inmunes. Ese término ahora se utiliza para estar exento de alguna enfermedad. De ahí que se habla inmunidad. Entonces, con estos principales acontecimientos podemos recalcar algo. Inmunidad es sinónimo de protección. Entonces, lo que quisiéramos ahorita, tener inmunidad, inmunidad contra este nuevo coronavirus. ¿Y cómo la vamos a buscar? Una, pues, lamentablemente los pacientes que se han enfermado y salieron bien, libraron esta enfermedad, son convalescientes, esperamos que ya tengan esa inmunidad, esa protección. O la otra estrategia es lo que históricamente nos han enseñado, desarrollar un método como las vacunas que prácticamente desarrollaron una nueva vacuna para generar esta inmunidad. Sin embargo, todavía no hablamos de inmunología. ¿Cuándo se hable o cuándo surge la inmunología? Bueno, inmunología por mucho tiempo fue parte de los libros de microbiología, parte de los libros de medicina. Hoy en día es toda una ciencia. ¿Por qué? Voy a dividir en tres grandes temporadas y temporadas porque está de moda ahorita las series y me atrevo a ponerles estos títulos. Temporada uno, surgimiento de la inmunología. Dos acontecimientos permitieron el surgimiento de esto. Uno fueron las observaciones de Eli Meshnikov con la fagocitosis y por otro lado, el desarrollo de la terapia utilizando suero y el descubrimiento de estas moléculas anticuerpos. Estos dos hallazgos permitieron el surgimiento de la inmunología. Bueno, podríamos pasarnos horas detallando lo curioso que fueron estos descubrimientos. Simplemente los voy a abordar de forma muy general. Tenemos todavía algunos veintitantos, veinticinco minutos. Vale la pena hablar un poquito de fagocitosis. Voy a pasar a esta imagen para que vean la foto de Eli Meshnikov. Eli Meshnikov se le considera el padre de la inmunología celular. ¿Por qué? Porque fue el primero en observar esto, la fagocitosis. ¿Cómo lo observó? Es una belleza leer sus memorias. Y él dice que entusiasmado, él dice excitado en esa mañana, tomó una espina de una rosa y la clavó por debajo de la piel de una estrella de mar. no no podía dormir, así lo relata, esperando sus resultados. La mañana siguiente se levantó, dice él, rápidamente y observó el microscopio. Era un zólogo ruso, observaba más que nada, estaba buscando mecanismos de cómo se nutren las células, cómo es esa nutrición, cómo adaptan los alimentos. De ahí que por eso se llama agocitosis. Entonces, él observó que al clavar la espina a una estrella de mar, se reclutaban en la estrella de mar un conjunto de células que parecía que se querían comer, comer, jóvenes, esa espina, eso que estaba ocasionando un daño. De ahí que fue el primero en hablar de mecanismos celulares de reclutamiento de células que están haciendo una actividad a favor de la protección de un agente extraño, lo cual se bautizó como fagocitosis. De ahí que a él se le considera el padre de la inmunidad celular e incluso el pionero en hablar de inmunidad innata, aunque él no usó ese nombre, pero prácticamente eso era lo que estaba descubriendo. El Imechnikov trabajó en el Instituto Pasteur en Francia, son aportaciones que dio ese país. Por otro lado, Emil Bomberín y su alumno Chivasaburo Kitazato empezaron a estudiar cosas muy interesantes en un ambiente en el que se sabía que no solo las bacterias ocasionaban enfermedad, sino productos de estas, y me estoy refiriendo toxinas, ¿no? El cuerpo podía formar algo que neutralizaba la toxina, por eso lo llamaron antitoxinas. Entonces, sus experimentos radicaban en administrar una toxina inactivada, que hoy en día la conocemos como toxoide, observar que el modelo animal generaba un algo, y digo un algo porque aún no se conocía, que neutralizaba esa actividad, hoy en día sabemos que esos son anticuerpos. Y lo que quiero destacar, por eso puse esta foto, es una belleza de foto, es que el surgimiento de la inmunología dio una aportación directa a la aplicación médica. ¿Por qué? Porque si los pacientes se enfermaban de tétanos o de dipteria, Emil Bomberi y Chivasaburo o Kitazato habían encontrado cómo formar algo que neutralizara esa toxina. Se produjo en caballos, se obtenía el suero de los caballos, donde estaba eso que neutralizaba y se dio la primera solución y aportación, la inmunoterapia. ¿Y en qué consistía esa inmunoterapia? Pues en la transferencia de suero, la terapia de suero. Si se dan cuenta, los que han seguido las diferentes estrategias para combatir este nuevo virus, pues saltó estos experimentos, ¿no? Grandes protocolos a nivel internacional radican en transferencia de anticuerpos. Por eso lo pongo aquí, fueron los dos pilares. Quizá Emil Bomberi buscó luego, luego la aplicación sin ver lo fino de lo que existía como molécula que neutralizaba esto. Fue Paul Ehrlich, vean, aquí les traigo la foto de Paul Ehrlich, una imagen que cada vez que doy la clase y la veo, me sorprende, vean, así espero que tengan su cuarto lleno de artículos, lleno de libros. Quizá ya no tengan tantos libros, tengan puros archivos, ¿no? En términos actuales, estos serían archivos en su computadora, en su dispositivo electrónico. Pero ese es Paul Ehrlich, trabajó en Alemania, ¿no? Vean aquí lo histórico, podemos discutir horas de lo histórico, los dos grandes acontecimientos, uno en Francia y otro en Alemania, en tiempos de guerra, imagínense, padre de la inmunidad celular, padre de la inmunidad humoral, surge la inmunología. ¿Por qué atribuimos a Paul Ehrlich? Porque aunque Emil Bomberin y Chivasaburo Kitazato desarrollaron los experimentos, poco analizaron el mecanismo y Paul Ehrlich se encargó de estudiar, de postular, de decir que algo en el suero, lo que hoy conocemos como anticuerpos. Tanto Emil Bomberin, Paul Ehrlich, Mechnikov fueron galardonados con el premio Nobel, ¿no? En fisiología y en medicina. Posteriormente hay dos otros antecedentes. Se dieron cuenta que eso, que estaban estudiando, que eran mecanismos de protección, también pueden ocasionar daño. Esos fueron los trabajos de Charles Richet, ¿no? Y prácticamente empiezan a hablar de ese concepto de anafilaxia. Vean lo interesante de esto. Surge la inmunología como mecanismos que te protegen, pero al mismo tiempo también te pueden ocasionar daño, ¿no? Entonces, esa famosa arma de doble filo. posteriormente siguiendo estudiando conceptos de inmunología, vean, voy a retroceder a la diapositiva porque dense cuenta, él estudia células, él estudia sueros y humores. Buscan otros componentes en los humores que también ayudan a eliminar patógenos. Y me refiero a una serie de proteínas que hoy en día llamamos complemento. Fueron las aportaciones de Bordet. Estos fueron la temporada que me atrevo a llamar el surgimiento de la inmunología. Esos fueron los acontecimientos. Los invito a que, pues, den alguna revisión más profunda de cómo fueron sus experimentos, ¿no? En la literatura pueden encontrar en todo el material, pues, incluso fragmentos de cómo lo describieron. Entonces, es apasionante leerlos, ¿no? Para dar lo que hoy en día conocemos inmunología. Luego voy a hablar de una temporada 2, que es la temporada 2 de la inmunoquímica y la inmunología clínica. Vean qué contraste. Desde ser muy básico, que es la inmunoquímica, algo muy aplicado al paciente. Vean cómo se va gestando la inmunología en sus ambos sentidos, aplicación y conocimiento profundo. Y ahí voy a mencionar algunos personajes. Me voy a centrar en los personajes que ganaron premio Nobel. No fueron los únicos. Siempre hay injusticias en la vida. Siempre hay personajes que tenían que también ganar el premio Nobel y no se los dieron. Lamentablemente, por cuestiones políticas o, lamentablemente, no estuvieron en vida para poderlos recibir. Y me refiero a acontecimientos, por ejemplo, los grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos fueron descritos gracias a que observaron que en el suero, en la sangre, había moléculas que eran anticuerpos, estos mismos de acá, estos de acá, que podían aglutinar las células sanguíneas. Aquí están las células sanguíneas. Esos fueron los trabajos de Landsteiner. Y esto permitió poder decir que los individuos tienen diferentes grupos sanguíneos. Así se descubrió el sistema AB0 o comúnmente llamado ABO y posteriormente el RH. Gracias a esos pequeños avances, ¿cuáles pequeños? Estos grandes avances, pues también se pudo generar la primera vacuna contra la fiebre amarilla. Fue Max Tyler. Permítanme hacer un paréntesis de reflexión. Gracias al desarrollo de esta vacuna, se pudo construir el canal de Panamá. Yo los invito a hacer esta reflexión. Si no hubiera nacido la inmunología, si no hubiera nacido este desarrollo de vacunas, no hubiera sido posible generar el canal de Panamá. Y sin el canal de Panamá no estaríamos conectados a ese gran comercio que existe entre continentes. Entonces, se dan cuenta el impacto de la inmunología no solo es en el área de la aplicación médica y en la investigación básica. ¿Tiene impacto directo? Pues en cuestiones económicas, históricas. Hoy las potencias mundiales, los países de potencias son gracias a que se han aprovechado del conocimiento de la inmunología. Entonces, vean cómo está cambiando. Otros hallazgos importantes. ¿Se acuerdan de Richet que dijo la respuesta inmunológica también te puede hacer daño? Pues se encontró algunos fármacos que podían disminuir ese daño y así aparecen los famosos antihistamínicos, también premio Nobel. También en este campo de esto que lo llamé inmunoquímica y inmunología clínica, ¿por qué lo llamé inmunoquímica? Porque en este contexto aparecieron el análisis de la estructura de los anticuerpos. ¿cómo es esa estructura? Si yo les digo, a ver, les voy a decir, no lo sé, que no lo van a hacer, atiren su cámara y pónganse en posición de anticuerpo o dibujen un anticuerpo. Estoy seguro que más de dos personas van a levantar las manos porque tienen esa imagen que un anticuerpo tiene dos manos y un cuerpo. Bueno, esa estructura fue la primera estructura que se le dio a los anticuerpos y esos trabajos le permitieron ganar el premio Nobel a Edelman, a Porter por estudiar los anticuerpos y mejor aún, gracias a ese conocimiento se dio una gran aplicación el desarrollo del primer inmunoensayo. ¿Qué me refiero por un inmunoensayo? La doctora Rosalie, ¿a qué me refiero? A utilizar los anticuerpos para el diagnóstico. Hoy en día todo eso se está ocupando. Por eso, este apartado lo llamé así, inmunoquímica. Las cuestiones finas de estas moléculas y por otra parte, grandes aplicaciones en el campo, pues, de los pacientes en el campo de la clínica. ¿Por qué? Por grupos sanguíneos y empezaron las primeras nociones de entender los trasplantes. Hoy en día no podemos hacer trasplantes. Trasplantes como uno quisiera. ¿Por qué? Porque la respuesta inmunológica está participando, ¿no? Rechazando los diferentes injertos. Entonces, aquí se empezaba a encontrar que el culpable era la respuesta inmunológica. Voy a hablar de la temporada 3. ¿A qué me refiero? El auge. El auge de lo que vamos a llamar inmunobiología. ¿Por qué inmunobiología? Ya no era ver la molécula, lo fino del anticuerpo y de estructura. Ya no era ver la aplicación clínica, el contexto clínico. Si no hablamos de la era de la inmunobiología, porque empezó a aparecer las diferentes células y su impacto en ese conjunto que vamos a llamar sistema inmunológico. por eso es inmunobiología. Y se dieron cuenta que todos nosotros en nuestras células tenemos moléculas muy diferentes. ¿A qué me refiero? Si yo tomo una célula, cualquier célula, no necesariamente inmunológica, y la comparo con otro individuo, hay unas moléculas que nos hacen únicos y que son diferentes. Esas moléculas es esto, las moléculas del complejo principal distocompatibilidad, el MHC. El MHC es el sistema genético más polimórfico, no solo en los humanos, sino en cualquier mamífero. Esto me lleva a recordar mi primera clase de inmunología en la preparatoria. No se llamaba inmunología, eran temas selectos de biología. Y la profesora nos proyectó un video, un video pues un poco malo, pero me recuerdo algo, que en ese video decía, nuestras células inmunológicas tienen su credencial de lector, en ese caso de lector, por allá su credencial INE. ¿Y a qué se refería? Decían que eran las células únicas, pues cada quien tiene una credencial de lector, una INE con clave diferente. Y es eso, las moléculas del MHC. Esto tiene implicaciones importantes. Hay un candado en la respuesta inmunológica. las células que son eficientes en un individuo para combatir una infección, no las puedo transferir a otro individuo. Está restringida la respuesta. O sea, no se puede copiar. Otro impacto de esto, otra aplicación de esto. Gracias a que tenemos moléculas diferentes, si yo quiero donarle un órgano a un familiar, no necesariamente son iguales esas moléculas, porque es el sistema más polimórfico. Entonces, por eso habló esta temporada como el auge de la inmunobiología, porque fueron los detalles entre las células. ¿Cuáles fueron otros hallazgos? Se entendió regulaciones de la inmunidad, de la generación de anticuerpos. Se entendió que los anticuerpos son producidos por las células plasmáticas. Y un aporte muy interesante. Se entendieron los mecanismos de cómo generar anticuerpos monoclonales. Y entender esta aplicación es hacer una célula inmortal. O sea, se trabajó en el desarrollo de estrategias para inmortalizar células para que produjeran anticuerpos de por vida. Las aplicaciones hoy en día de los anticuerpos monoclonales son inmensas. Las vamos a ver en el laboratorio. Se entendió algo, un proceso muy interesante. El doctor Tonegawa nos pudo decir los mecanismos por los cuales se genera tanta diversidad de anticuerpos. ¿Qué les quiero decir? Si ahora llega el coronavirus, puedo generar anticuerpos con el coronavirus. Si mañana llega otro virus, puedo generar anticuerpos contra ese virus. Si hace años llegó influenza H1N1, puedo generar anticuerpos contra ese virus. Hablamos de una diversidad casi infinita. Entender los mecanismos moleculares no era tarea fácil. Entonces, le llevó al premio Nobel, a Susumoto Tonegawa, entender la diversidad de inmunoglobulinas. Al mismo tiempo, se siguió entendiendo los trasplantes. Y quizá estas últimas aportaciones fue esto del MHC y las células. Se entendió por qué están restringidas. Esto le llevó el premio a Zinkernagel, a Dorothy. Finalmente, pues también ponemos en esta lista a Sorhausen porque se pudo desarrollar la primera vacuna para prevenir un cáncer. Y me refiero a la vacuna del PPH porque gracias a los estudios se pudo buscar una aplicación. Se entendió el agente causal, el agente que predispone y se pudo desarrollar una vacuna que esperemos que dé o al menos lo que está dando son resultados muy alentadores. Siguieron los premios Nobel. no podemos descartar que el descubrimiento, el detalle del virus de inmunodeficiencia humana permitió entender con fino detalle la regulación del sistema inmunológico y la importancia de las células T. ¿Por qué de las células T? Porque recuerden que el virus de inmunodeficiencia humana infecta linfocitos T CD4. Finalmente llegaron otros antecedentes muy interesantes. Hoffman, Beutler son los que les dieron el premio Nobel. Muchos otros. Jan Eway debería haber ganado el premio Nobel porque fueron los primeros en describir ciertos receptores que no eran ni anticuerpos ni receptores de célula T que permiten reconocer patrones y montar respuesta inmunológica. Lo que permitió dar continuidad, vean, continuidad a los trabajos de quién? De Emil Bomberi. ¿Se dieron cuenta qué brinco pasó? Todo esto que les acabo de contar fue respuesta inmunitaria adaptativa hasta llegar a los últimos años vean, por eso les digo la inmunología está cambiando 2011. Se da, se ganan el premio Nobel por esas aportaciones de estos receptores que nos permiten entender cómo esos fagocitos pueden ingerir cosas y eliminar esas cosas. es prácticamente los mecanismos de inmunidad innata y mejor aún, Steinman pudo descubrir o más que descubrir caracterizar las funciones de estas células muy importantes que se llaman células dendríticas y finalmente, vean, es histórico en el momento en que están tomando el campo de la inmunología. ¿Por qué les digo que es histórico? Porque la inmunología nació con una aportación muy importante en la clínica. Incluso podemos hablar de medicina traslacional. Fue conocimiento directamente al paciente. Y el último premio Nobel fue a Alison y el doctor Honjo. ¿Con qué? 2018 con otra aplicación en la medicina. Todo este conocimiento de las células de la inmunobiología le dieron la aplicación a través de la utilización de anticuerpos monoclonales para modular, inhibir, activar, interferir en esos puntos finos del control inmunológico. Esta es lo último en terapia contra el cáncer. Entonces, si se dan cuenta no es historia de la inmunología. Lo que quise hacer es llevarlos poco a poco para que vean cómo la inmunología ha cambiado. Si se dieron cuenta, ya no vamos a hablar de una inmunidad como al inicio, celular y humoral. Celular, Mechnikov, humoral, Paul Ehrlich. Algunos libros van a encontrar que divide. La inmunología se divide en humoral y celular. Otros libros hacen mucho hincapié en innato y adaptativo. Hoy tenemos que tener una visión más integral. Hablamos de una inmunidad de diferentes mecanismos. Una inmunidad que primero es la inata y luego la adaptativa. Pero ambos requieren uno del otro y el otro del otro. Es como el yin-yang. Hablamos de una inmunidad de un sistema inmunológico integral dicotómico que ambos brazos de la respuesta se requieren. Entonces, con este recorrido pues creo abordar la importancia de los acontecimientos históricos. Y en esos últimos cinco minutos prácticamente voy a cerrar con esta reflexión. La inmunología hoy en día es una ciencia que tiene diferentes orientaciones desde la parte química y las moléculas desde la parte genética hasta la parte de las células o los niveles de regulación como en la inmunología molecular o ya la parte médica inmunología clínica inmunopatología e incluso podemos hablar de inmunofarmacología. Hoy la inmunología es una ciencia ya no es una parte de la microbiología ya no forma parte de un solo capítulo de cualquier libro de microbiología. Algún día se preguntaron por qué cuando se inscribieron a sus cursos de microbiología muchos profesores les hablaban de inmunología en los primeros temas porque era antes una parte de esas ramas hoy no es ninguna rama hoy la inmunología es una ciencia y por ejemplo acabamos de ver una lista de grandes investigadores de grandes científicos que dieron grandes aportaciones a este campo y ganaron el premio Nobel muchos otros dieron aportaciones tan importantes como ellos sin embargo por ciertas razones no les han dado el premio Nobel se ocupa de varias ciencias de varias áreas para seguir entendiendo esos procesos y quiero que se vayan con la idea de que la inmunología está cambiando entonces requieren generar esas estrategias para que sigan estudiando pues inmunología porque es parte fundamental en la profesión no solo del UFV sino de cualquier profesional de la salud para los que todavía no les ha caído el 20 de cuál es la aplicación de la inmunología yo les pongo estos tres rubros vacunas es inmunología hoy en día más que nunca está la gran necesidad de desarrollar una vacuna que pueda generar protección y nos pueda controlar esta pandemia ¿cómo lo van a lograr? quizá históricamente hoy en día el reto es muy grande porque va a ser la primera vacuna aprovechando todo ese conocimiento en el campo de la inmunología hablé de vacunas al inicio eran empíricas hoy en día va a formar un capítulo más en los libros de inmunología porque se están ocupando nuevas estrategias estrategias que fueron resultado de todo nuestro avance científico entonces en vacunas no hay más que hablar de inmunología ¿no? diagnóstico pruebas rápidas buscamos gran especificidad gran sensibilidad ¿no? gracias a componentes de la respuesta y por ejemplo voy a poner el que usé en el laboratorio porque seguramente muchos están familiarizados quizá no lo dicen lo voy a decir un amigo me dijo que tenía un amigo que otro amigo que se sorprendió de esa prueba que a veces tienen en sus manos que se llama prueba de embarazo realmente soluciona un problema muy rápido en cuestión de cinco minutos ya saben si está o no está embarazada ¿no? ¿se han preguntado cómo se hace? bueno se hace a través de un inmunodiagnóstico realmente es una es una inmunocromatografía de de flujo lateral no es más que una interacción antígeno anticuerpo entonces el diagnóstico lo que se conoce como inmunoensayos está en auge cada día siguen generándose en diferentes técnicas diferentes modelos diferentes presentaciones requerimos entender inmunología y finalmente pues con el último premio nobel nos queda claro el futuro de la terapia el futuro de las nuevas estrategias terapéuticas en el campo de la medicina va a ser los productos biológicos y los productos biológicos el que pondera el que va a la alza son los anticuerpos monoclonales por ejemplo es toda la terapia contra el cáncer entonces se dan cuenta la inmunología tiene amplias aportaciones amplios nichos y oportunidades tanto en la investigación básica como en la aplicación médica por lo tanto si son cofbs que se quieren ir a investigación no se salvan de inmunología si son cofbs que se quieren ir al ámbito clínico no se salvan de inmunología si son cofbs que quieren ir en área farmacéutica el futuro de la farmacia está en los biológicos y cuando hablo de biológicos hablo de anticuerpos monoclonales de ahí que es preponderante en su formación como cofbs el conocimiento del campo de la inmunología no me resta más que justamente a tiempo de Amine pues agradecerle su tiempo conmigo 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 Gracias.